Como pueden ver, estoy en el fucking work now, trabajo una vez más, no he hecho nada de reaction today Me lo he pasado escribiendo y editado un monólogo que voy a hacer la próxima semana en el grupo de teatro que estoy So, me he enfocado más en eso Y anyways, pero me han recomendado esta canción, un suscriptor por Dian me tiró y me dijo mira reacción a esta canción Porque si recuerdan mucho lo que me siguen, hace un mes pedí canciones por raperas, o sea mujeres que rapean Me han dicho Gabilonia que será otra persona que tendré que reaccionar, dígame canción debería Para rapear también mujeres, porque noto que la mayoría son raperos, raperos, o sea hombres Y va a ser interesante porque imagino que muchas de las raperas van a tener un nivel, o sea nivel feminista Por ejemplo con mi bequeen que era un reggaetón como hoy caliente, pero tenían la letra medio feminismo también O sea feminismo en el sentido de que, oh mira aquí alejate del misoginismo y toda la cosa, verdad Y como que la mujer y papá papá, entonces uno ve como puede ver desde otro punto de vista la misma idea Pero boom, invertida con las que hacen trap, como tipo Cardi B y todo eso Yo voy a explicar eso más después, vamos a ver esta canción primero Se llama Lysistrata, que fue otra cosa que me llamó la atención, el título de la canción Como dije yo hago eso de teatro, Lysistrata es el nombre de una de las obras de teatro más famosas de la antigua Grecia Principalmente con el autor de comedia más conocido, o sea que nosotros conozcamos porque es uno de los únicos Que tenemos casi todas sus obras, muchas de sus obras y él hacía comedia O sea no son de los tres griegos clásicos, no es Eurípides Sí, esquilo, esquilos, es que se dicen en inglés, no sé muy bien esa parte en español Sófocles y Eurípides Y Aristófanes, yo dije Sófocles, y Aristófanes es el que hacía comedia Y le escribió esta obra que se llama Lysistrata Que es como una mujer que se revelan en que, porque están peleando en la guerra Los espartanos y los atenos, si no me equivoco Y entonces ya como quieren, dejen eso si no vamos a dejar de tener sexo con ustedes De ahí va la cosa, es como que la mujer, sabe, empoderada a través del sexo y todo eso Controlando como que, o si no, o pa, es bien cómica la obra Pero venimos, vamos a darle a esto Imagino que esa es ella Ok Se junten Eso de la teoría de King Kong es como un libro que es de eso del feminismo también Deja de follarme con los ojos ya de paso O sea, eso seguro le pasa mucho, hombre Eso no voy a negar que a mí también me pasa Que pasa una mujer que está durísima Yo como que mierda, está durísima Como Kun sabe Eso me imagino que eso lo que quiere decir Maldito misógino No me taquen coño Vamos allá Obviamente son los misóginas Eso sería más como Otro punto de vista que tienen ahí En pleno siglo XXI Que tenga que venir Me imagino que se llama Freud Sigmund Freud Lo escribieron mal Pero todos estos autores que ella está mencionando Han sido acusados de misoginista en su tiempo O sea, que tienen un punto de vista con la mujer Medio desde el punto de vista moderno Que no va con lo que uno piensa ahora Freud y Nietzsche principalmente Incluso había una obra de teatro Que era de ellos dos De la manera que trataban a las mujeres O sea, en sus escritos Unamuno también es otro Que está entre los dos Hay personas que han escrito Que él veía a la mujer Como que la quería dejar normal Como que era la doña de la casa Y todo eso O sea, lo tradicional Aristóteles obviamente Darwin sorprendentemente es otro Charles Darwin Que también ha hecho comentarios Medio misóginos Franco es el dictador Me imagino de España Que estaba hablando Ahí no sabría mucho Porque no sé La manera en sí Que él La forma El trato que le daba a las mujeres Y Rajoy yo creo que es El mandatario actual de España Y tampoco sabría decir La manera que él Trata a las mujeres Pero imagino que eso se refiere Porque los otros nombres Toito han sido acusados de Modus operandi La victoria de la mierda Eres la puerta del demonio O sea Eso se ha visto mucho En la literatura También de que Culpan mucho a las mujeres De que O sea Ustedes saben de eso De que Gracias a Fue gracias a Eva Que ahora nosotros somos mortales Y vivimos con tanta miseria Porque ella fue Que Que Le indujo a A A Adán A que se coma la manzana Y ahora No jodemos todo Hay un argumento Un contra argumento Muy bueno Ese que hizo un escritor español En el siglo XIX En el siglo XVII XIX Me olvidó Siglo XVIII XIX Quiero decir Se me olvidó el nombre Nombre de él Ahora mismo Pero él tiene un buen argumento Que dice Que no es culpa de Eva En sí Porque como podría Eva Tener la habilidad De Combatir El El poder de persuasión Que tiene un ser divino Como era La serpiente Que es Se podría decir Que es el diablo Que o sea Ella no podría Haber combatido Contra eso Que más culpa Tiene Adán Que fue Influenciado O se dejó Como acaparar De la palabra De una mujer De otra mortal Que ella Que no O sea Ella no tenía culpa Pues no podía No podía En contra de la palabra Que diga Un ser divino Como quien dice So Él Como que culpa más Adán Que a Eva De cierta manera Bien interesante Ese Ese punto de vista Más de lo que uno ha visto De la mitología griega Alimentando el tópico Con discriminación positiva Hay muchas mujeres Que no le gustan Como que digan Que es bonita Y nada de eso O sea Que nada más son Hermosa Que le den Esas cualidades Nada más Que son hermosas Que por eso Que yo digo Que bien interesante Cuando se dice Que en el trap Todo eso Se objetifica La mujer Yo pienso Que de cierta manera En toda música Incluso la romántica Es inevitable No hacer Objetificar Algo Principalmente Cuando se trata De otra persona Piensen En esas canciones Románticas Principalmente De los 92.000 En el que Hablan de las mujeres Como que tiene Ojos hermosos Que así O que Están creando Una imagen Ideal De la mujer Que quizás Algunas feministas Lo vean Como Mal Porque están creando Una imagen Falsa Como quien dice O están dándole Una cualidad Idónea Idónea Para la mujer Que muchas No estarían de acuerdo Por ejemplo En Virginia Woolf También tiene Ella dice algo Como Que hay que matar El ángel de la casa O sea Que hay que deshacerse De esa mentalidad Del siglo XIX Que era Que la mujer Era como un doll Una muñeca Quebrantable Tranquila Dócil Velá Hermosa Cabello dorado Todo eso Verdad Pero nada más Esa era la cualidad Eso uno podría Hacer ese mismo argumento Con las canciones románticas De ese nivel La bestificación Canciones de amor Por cierto Que muchos dirían Que son bonitas Canciones de amor No tiene nada Misógino Pero uno podría ser Argumento de objetificación Que es lo mismo De trap Pero lo de trap Es más de sexo En sí O sea Que muestra más Esta realidad del sexo Pero bueno Ahí pasó uno para el baño Con la moral Muy por encima De sus cuentos Como la de otras Tantas putas Que muere Ya Yo ando cayendo Ya Encallándome En mi propia Guerra civil Como Lisis Trata Sin más que decir Que aportará Como Lisis Trata Vieron la guerra civil Los espartanos Contra los Los La gente de Atenas Rosa Luxemburgo Campa Volviendo Amazona Vesta Romana Se verá Rosa Luxemburgo Otra Española Me imagino La muchacha Que me dan de cagar Ahí Si Ah Uff Uff Dios mío Esto Coyo Mitología griega Por un tubo Lo de Prometeo Todo el mundo lo sabe Que por cierto Cuando yo vi la película De Moana Yo pensé Que se estaban basando En la historia De Prometeo Por eso De que Maui Se robaba el fuego Y todo eso Pero no Ellos tienen una mitología Muy similar Que suele suceder Entre diferentes culturas ¿Verdad? Se menciona Atenas También Que maldita sicaria Pome un burka Arráncame la voz Y hay clítoris Para hacer más pulcra Eso lo hacen A muchas mujeres No sé en qué lugar Era Que yo le he ido Así Como que le cortan El clítoris Como que Así Para 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 negarle Como que tengan Se hecho Todo eso No sé Que te pervierta Que es otro argumento Que dicen No es mi culpa Que tú te sientas excitado Porque yo me pongo Porque yo ando Con mi panza afuera O tengo mi teta activa No Ni haga Principalmente Cuando uno ve La muchachada feminista Que hacen protestas Desnudas Seguro han visto eso Gente está en contra Otros están a favor Y otros son indiferentes Yo por ejemplo Soy indiferente Acágan eso Yo incluso No yo incluso diría Que estoy a favor Porque entiendo De que si el hombre Puede quitarse la camisa Y aquí estoy Vamos a estar matando Nosotros Yo sé que muchos de ustedes No estarán de acuerdo La mujer Debe tener La La opción O la posibilidad De hacer Lo que le O sea De quitarse la camisa En la calle También Y no le Y no O sea Y eso no debería ser Una forma De que Perversión Para nosotros Aunque Quizá uno No se ponga a pensar En lo que era Porque quizás La mujer También piensan En lo que era Cuando un hombre Que le gusta En la calle Así Pero De tener la opción Por ejemplo Eso de que De amamantar Al bebé Que muchos Estaban en contra También Como Como Si Trata Esto es de un programa O eso es de ella Muy buena canción De esta loca De verdad que si Me gusta Por Por Ese Como Esa Esa palabra Como que bien Feminista Y como dije En otro video Yo apoyo El feminismo Pero hay un Lago El feminismo Que yo entiendo Que es radical Que yo no Estoy tan de acuerdo Principalmente Con la parte No se Con la parte De imponer Ciertas cosas Pero Con esto Lo que ya dicho Es bestial La palabra Que ha puesto Y los argumentos Y la forma Que hizo la cosa Me gustó De verdad que así No se que ustedes Pensaran Mi gente Esa es otra canción Llamar la prueba Parece Y bueno Lo voy a dejar ahí Pero Heavy